¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 10 de One Piece Pirate Warriors 3. ¡Vamos a continuar con nuestro diario de leyendas! Capítulo 2. Episodio 4. La aventura de la isla de los dioses. Capítulo 2. Episodio 4. ¡Muy buenas! ¿Cualิ JENOS? ¿T itself?! ¡Muy buenas! ¡ us regrese! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué plan Inter Danielle? ¡Se dice! ¡Muy buenas! ¡Muyura, gehe ichor! ¡ wrench! ¡Robinちゃん! ¡ Ez Atlas delianza. Eldrag digital de la warmingcía Dios, opa de Reaper. ¡Lueves player en las cosas que hizo explosivos que punishment a los vous法 no forty allen se barren, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta isla nos dejaban elegir a tres personajes O a Usu, Luffy o Sanji Que son los tres que estaban en el video en serio En el video en serio me refiero en el pequeño diálogo que acaba de aparecer ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡Muy bien, no hay nada! ¡Muy bien, no hay nada! ¡Muy bien, Chopper! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Muy bien, Chopper! ¡No hay nada! ¡Muy bien, Chopper! ¡No hay nada! ¡Vamos a hacer nada! ¡Muy bien, Chopper! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Ruby! ¡Ahora sí! ¡Pero no se va a encontrar! ¡No me había fijado! ¡No me había fijado! ¡Ruby también! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡No se vea! ¡Ruby! ¡Muy bien! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Vamos! 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 ¡No creo que le quede mucho! ¡Ya estoy aquí! ¡No te me vas a escapar! ¡Nanis! ¡Te doy otra! ¡Evento del tesoro! ¡Vamos! ¡Toyaka! ¡Toyaka! Pero, conozco, no me olvides. ¡Pero, vamos! ¡Soy un reloj de sol! ¿Por qué... ...Ustedes están enfermos con la gente y dos. ¡Esto es... ¡Una la esponja de amor! Vale, vamos a dejar A Sanji con su movida Y nosotros vamos a dar caña aquí Dios, vamos a empezar a dar caña Cabronazos Estoy limpiando todo esto de mierda Madre mía Siguiente Venga, tienes que subir Guapetán Yo he sobrevivido Venga, subid, subid Joder, venga, venga Que estos son unos pagafantas No, no os entretengáis Ya está, venga, están muertos Esto me encargo yo Cargaos La leche Qué manera, eh Aparece ¿Por qué? ¿Por qué? Ale como misérez hígor De cargar la leche Es que hubo la gente Venga, Luffy Venga, Luffy Seguimos Venga, Luffy Venga, Luffy QuéANA Que deseo Y ya está, Luffy Nada de, no sown Casi Nami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Vamos! 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 ¡No hay monstruos de ropa! ¡No hay nada maldita! ¡No hay monstruos! ¡Pero que se arriesguen! ¡¿Para que se arriesguen? ¡¿Para que se arriesguen?! ¡No hay monstruos! ¡¿Esto es el mundo?! Si, si no te quedas en este mar, ¡es igual que el enemigo! ¡Suscríbete! ¿No? 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 ¿Qué? No hay nadie en el船. No hay que ver el mar. ¿Dónde está elondo?! Esto está muerto. ¡Querpos están de aquí! ¿Nó? ¿Mery, quién fue ese? ¡No se puede ver! Tengo que ir por el otro lado. ¡Vamos! ¡Otro pateo bueno! A ver, vale. Tengo a los tres ya sincronizados. Vale, evoluciona. ¡Vamos! 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 ¡Lufy! ¡Lufy! ¡Venga, Lufy! ¡Ah! ¡Vale, vale! Ahora se ha de Aliara con nosotros. ¿Pero qué ocupemos de estos dos? ¿No es un accidente? ¡Este ha de malestar! ¡NoPEA! ¡Este dinero es que nosotros y los que nos tienen voluntarios y los que tienen un gran beneficio de los supercortes, ¡es un gran sacrifico que nosotros estamos en contra de los supercortes! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, con ayuda de tus aliados algunas murallas y trampas pueden ser destruidas El personaje que pueda derribar un obstáculo frágil aparecerá junto a él Cambia al aliado mostrado y destruye el obstáculo pulsando el botón de interacción ¡Ok! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Jugros! ¡Vamos! 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 A pesar de que hay un problema está el demás de sus ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú te voy a matar! ¡No te voy a matar! ¡Yo soy el神! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer nada! ¡No te voy a hacer el mundo! ¡Max, 2 millones de mortes de barrio! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos a empezar a la espalda! ¡Amaragun! ¡No, no, 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 no! ¡Ener es a Luffy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Amaragun! ¡Suscríbete! ¡Haz con la pierna de nadie! ¡Suscríbete! ¡Amaragun! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer maldito? ¡Yo soy el神! ¡No lo haré mi maldito! ¡Vamos, Karugara! ¡Vamos a ver el combate de la guerra! Ya que Artur este asillo. ¡Pero no le quito vida! ¿No evoluciona o...? No sé si le quito vida. ¡En él! ¡Un saludito para la familia ahí! ¡Cabronazo! ¡Dale recuerdo! ¡Venga, hasta la próxima! A ver, solo tengo a estos dos. Pues me he quedado con este. Mierda, por aquí no se puede ir. Tengo que regresar. Y bastante rápido. ¡Vamos! ¡Ya estoy aquí! ¡Vamos! 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 ¡Se va! ¡Dalguien! ¡No se va a dar! ¡¡¡Vamos! 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 ¡¡¡No, por aquí! ¡¡Deja de moverte ya! ¡¡¡Me tienes enfermo! ¡¡¡Rebento del tesoro! No para de huir, eh, me está tocando los huevos ¡Vamos! ¡Venga, evoluciona, evoluciona, rápido, 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 ¡Venga, evoluciona, 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 evoluciona Eso sí, el poder de este tío Yo creo que es uno de los mejores poderes que hay Tiene que ser muy, muy importante Este poder Así, lo del don Ahora un bolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!